Recuerdo cuando era chiquito y veía a Baudereck en esas películas maravillosas saliendo del mar con esos trajes mojados de crochet. Hoy siguen estando y los ves en la playa, este hippie chic que es el crochet. Está hecho a mano y es una pieza exclusiva. Si está hecho de la mano de una gran tejedora, claramente vas a ser la vedette de la temporada. Este verano te recomiendo crochet en los bolsos, en los vestidos, en las bikinis e inclusive en las sandalias. Oh, perdón.